Otra tranza muy común es que cuando estás buscando gente, cuando estás buscando trabajadores, ya sea un maestro albañil, un ayudante, un bloquero, un pisero, etc. Le preguntas al maic que te recomiende gente, él por supuesto conoce gente y le habla a un familiar, un conocido que es ayudante y lo pone como maestro. Y como él se encarga de supervisar a todos, no te das cuenta si realmente trabaja bien o trabaja mal. Y ahí tú estás pagando un sueldo de una persona que no es especialista en ese trabajo. Y eso sucede en muchas obras. Si el dueño o el contratista no se da cuenta, ahí se les está yendo mucho dinero. Otra situación que se puede presentar es que si no estás al tanto de los trabajadores en la obra, va a llegar un momento en que vas a tener ayudante del ayudante del ayudante. Y así nos sucedió una vez. Por confiar en el supervisor empezó a meter gente y les cobraba cuota. Y también metían maestros que no eran maestros, eran ayudantes y recibían un sueldo alto. Entonces, como era ayudante realmente y lo metía como maestro, él se quedaba con la diferencia. Y no era uno, eran varios. Y a la semana tenía otro suelito extra.